Aperta o cerra, yo te busco y a una llamada Tú me respondes y esperabas que entrara Aun siendo de madrugada Y ahí estabas tú, queriendo escuchar Todo lo que yo tenía pa' decirte te importa Y ahora, mi corazón te alaba Y ahí estabas tú, queriéndome hablar Todo lo que tú tenías pa' decirme me importa Y ahora, mi corazón a ti canta En todo momento, necesito sentir tu paz En mis pensamientos, admito que a veces no estás Quiero llevar y renovar mi mente todos los días De mi vida Tú mi vida me ha dado solo bondad Y en mi vida traes felicidad Cambias tú mi realidad, mi oscuridad, por claridad Mi dolor, mi paso, atrás quedó No fue en vano No fue en vano Darte todo mi corazón Désele que sea tu amor Y no me arrepiento Tú me dices que te voy a quedar suficiente Eso yo lo sé Pero esta vez vuelvo a tus pies Para rendirme Y ahí estabas tú, queriéndome escuchar Todo lo que yo tenía pa' decirte te importa Y ahora, mi corazón te alaba Y ahí estabas tú, queriéndome hablar Todo lo que tú tenías pa' decirme me importa Y ahora, mi corazón a ti cata Y en tanto me ha agradecido A ti debo su latido Repiente de haber nacido Tú me has escogido Tu amor llegó A tiempo me rescató Cerraste todas mis heridas De esta la vida Por eso quiero honrarte La puerta cerrada Y yo te busco ya una llama Tú me respondes Si esperabas Que entrara La puerta cerrada La puerta cerrada Y yo te busco ya una llamada 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 Y yo te busco ya una llamada